hola qué tal amigos muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches donde te encuentres recuerda que soy richard y estoy aquí para hacer la lectura general en amor y algo más si de repente en esta lectura te llega un mensaje adicional un consejo adicional pues bienvenido sea toma lo que es tuyo y el resto déjalo a dios el universo si en estos momentos no coincide con lo que tú estás pasando tranquilo tranquila que dios y el universo saben cuándo hacerte llegar ese mensaje o ese consejo que tú estás buscando y esta vez es la oportunidad para ellos y ellas del signo de géminis por favor suscríbete géminis comparte con da un like comenta te estaré muy agradecido y nos vamos a concentrar que dios y el universo nos guíen para ellos y ellas del signo de géminis que dios y el universo nos guíen géminis que dios y el universo nos guíen para ellos y ellas amor y algo más que dios y el universo nos guíen que dios y el universo nos guíen recuerda que es una lectura general vale muchas veces va a coincidir contigo otras veces no toma lo que es tuyo y el resto déjalo a dios y el universo géminis amor y algo más amor y algo más para ellos y ellas también recuerda que depende de esta lectura vamos a pedir también el consejo de tus arcángeles o el mensaje que nos quieren dar tus arcángeles y luego la respuesta en el tarot egipcio vale para aquellos que recién me están siguiendo y para aquellos que ya conocen cómo funciona esto vamos a poner tres grupos te vas a concentrar unos segundos y vas a elegir uno de ellos en cuestión de respuesta es una respuesta general que esto puede ser trabajo amor finanzas ingresos es general recuérdalo vale y vamos a proseguir para ellos y ellas del signo de géminis por favor suscríbete comenta comparte da un like amor y algo más géminis vamos a recargar mi instinto me dice recarga las cartas de buenas energías para ellos y ellas para el mensaje preciso de repente si estás pasando un mal momento si necesitas un consejo si necesitas un mensaje que te ayude a levantar a salir a flote pero sé que tú puedes al margen de lo que tú estás pasando tú puedes recuerda que tú eres especial que tú eres divino que tú eres algo hermoso para dios y el universo y para todas las personas que te quieren vale géminis amor y algo más géminis muy bien géminis para un grupo de personas viene la unión viene la unión algo que ya estaban pensando algo que ya intuían o algo que ya deseaban muchos de ustedes se encuentran con el amor de su vida o simplemente avanzan a algo más y de repente estaban por poner como ejemplo de enamorados o saliendo conociéndose esa persona que tú quieres mucho va a decir pues mira adelante vamos a hacer las cosas más serias para ellos y ellas del signo de géminis muy bien géminis unión géminis unión equilibrio éxito muy bien empiezas muy bien géminis para ellos y ellas me encanta esta lectura géminis muy bien para otro grupo de personas para aquellos que de repente vivían así o están como estancados o estancadas como que no se atreven que tienen indecisiones de avanzar como que están viendo que todavía no es el momento de dar la respuesta o de seguir adelante la carta del carro te dice le dice al ermitaño pues no te cierres no busques la perfección no trates de que las cosas sean todo a la perfección o que no se desvíe de nada no tiene por qué ser así deja que las cosas fluyan deja que las cosas vayan madurando y evolucionando no tiene que ser todo perfecto o porque no tengas casa o porque no tengas un trabajo en este momento no quiere decir que no te vas a dar la oportunidad de conocer esa persona o de estar con esa persona o de avanzar con esta persona como dice loco vale perfecto tú quieres el equilibrio tú quieres la perfección pues da el paso da el paso porque de acuerdo a eso vas a tener ese equilibrio que estás buscando al margen de tus indecisiones al margen de que estés un poco confuso o confusa te va a llevar al éxito así que adelante géminis adelante decidete lánzate no te preocupes por lo que va a pasar mañana vive el presente vive el presente eso sí de una manera razonable de una manera positiva tampoco vayas así que de una manera loco o loca diciendo pues mira ahora me gasto todos mis ahorros porque quiero dar el gran paso también con cabeza firme también con cabeza firme pero no te cierres no te cierres adelante géminis vamos a continuar con la lectura géminis vienes balanceando cosas géminis vienes pensando vienes meditando estás pensando mucho constantemente estás como colgado colgada vale quieres comunicar quieres dar común las cartas me dicen como que quieres cerrar ya una etapa quieres llegar al fin de algo si hay algo que te está perturbando si hay algo que tú crees que ya no merece la pena continuar que estás seguro segura pues adelante es tu decisión tú decides tú conoces más tu mundo tu vida lo que tú estás pasando vale es tu decisión y es tu vida no tienes por qué seguir viviendo atormentado o atormentada por alguien no tienes que darte la oportunidad de vivir de conocer a otras personas vale muchas veces de repente se dejan engañar o nos dejamos engañar en decir pues qué dirá la sociedad pues qué dirá la gente o porque pensarán o tengo niños no quiero si ponemos como ejemplo no que me voy más allá pues no quiero que mis hijos o mis hijas tengan otros otro padre pues tampoco es cuestión a lo mejor la relación no es sana en ese momento y lo único que hacen es perturbar tu tranquilidad y la tranquilidad de las personas que tienes a tu alrededor entonces si tú estás decidido decidida de hacer ese cambio de empezar algo nuevo de terminar con esto que te está atormentando pues adelante es tu vida no dejes pasar no dejes que el tiempo pase porque cuando te vas a dar cuenta verás que han pasado los años y los años no perdonan ni el tiempo perdona simplemente ha dejado pasar momentos importantes en tu vida gemini recuerda eso y sobre todo valórate y quiere decir una persona que está a tu alrededor si esa persona que dice quererte lo único que hace es hacerte daño pues no vale la pena no te va a llevar a nada lo único que va a hacer es que tú estés amargado o amargada continuamos con la lectura comunicación para otro grupo de persona comunicación que va a llegar a un cambio que le va a llevar al éxito que va a ser con mucha fuerza si estás esperando la respuesta a la comunicación para otro grupo de persona de hacer un cambio vale esto sea en la parte laboral en la parte sentimental pues muy bien géminis muy bien te lo digo así porque tienes el sol tiene los enamorados tiene la fuerza tiene las cartas a tu favor para hacer ese cambio yo creo que esta lectura también coincide para él para este grupo de personas que quieren hacer el cambio que quieren decir mira se acabó basta mi vida es importante la vida tiene que continuar y tengo que proteger a la gente que está a mi alrededor esos cambios que vas a hacer aunque en ese momento no lo veas bien en ese momento estés frustrado o frustrada va a ser para bien te van a llevar al éxito con mucha fuerza muy bien géminis muy bien adelante géminis adelante y recuerda que dios y el universo están contigo recuerda vamos a ver el consejo el mensaje de tus arcángeles para ellos y ellas que dios y el universo nos guíen que dios y el universo nos guíen para ellos y ellas géminis géminis vamos a recargar sé que lo necesitan géminis géminis para ellos y ellas para ellos y ellas mensaje de tus arcángeles vamos a ver dice clara y conocimiento el arcángel uriel permanece atento a los pensamientos y a las ideas que te llegan pues se tratan de oraciones gozosas dios y el universo están contigo si escucha tu interior escucha esa vocecita que te dice o haz caso también a los sueños recuerda que en los sueños también llegan mensajes mensajes simplemente estamos en una etapa en que creemos que lo que no se ve pues no no tiene por qué tener sentido siempre lo que se ve no utiliza tu instinto utiliza el mensaje de los sueños recuerda que ahí nos llegan mensajes para poder avanzar o para protegernos también nos ayudan así que ten fe ten fe en dios porque dios y el universo están contigo y confía en ti confía en ti quiérete si tú no te quieres cómo vas a querer a otras personas géminis para ellos y ellas vamos a ver en cuestión de respuesta vale recuerda que es una respuesta general vale es una respuesta general trabajo amor finanzas que dios y el universo nos guíen y también tus arcángeles respuesta para ellos y ellas respuesta que dios y el universo nos guíen vale recargamos recargamos te vas a concentrar unos segundos unos 10 segundos vas a elegir uno de ellos voy a poner tres grupos y esa va a ser tu respuesta para ellos y ellas géminis cuando digo ya vas a empezar a contar 10 segundos ahora ya 10 segundos listo para aquellos que han elegido la opción una en cuestión de respuesta doy ejemplo para aquellos que recién me están siguiendo de repente quieres cambiarte de casa vale y te sale la respuesta así por la carta se están diciendo perfecto es el momento o te sale la respuesta no pues las cartas simplemente te están aconsejando más tú decides porque es tu vida te están diciendo no no es el momento no te precipites tiempo al tiempo vale es poco para poner como ejemplo vamos a ver para aquellos que han elegido la opción uno respuesta el juicio el juicio se está tomando su tiempo se están están meditando las cosas o te están diciendo tómate tu tiempo piénsatelo bien medita bien vale no es el momento pero tampoco te está diciendo no te cierras a nada y si estás esperando una respuesta pues tranquilo tranquila porque la respuesta que te van a dar va a ser una respuesta con mucho juicio va a ser una respuesta bien equilibrada así que en cuestión de respuesta se lo está pensando está meditando se va a tomar su tiempo para aquellos que han elegido la opción dos respuesta el mago en cuestión de respuesta es un sí para aquellos que han elegido la opción tres respuesta la templanza en cuestión de respuesta es un sí muy bien espero que te haya gustado esta lectura por favor suscríbete te comenta comparte da un like y nos estamos viendo en el transcurso de las de los días muchas bendiciones y un fuerte abrazo